Despierta, hija. Abre los ojos. ¿Ves? Todo lo que te rodea ha sido creado para ti. El aroma a pimienta que viene de la cocina y que te hace cosquillas en la nariz. El sonido del viento mientras pasa a través de las ramas del almendro. Todo ha sido creado para que tú lo descubras. Pero despacio, es importante que vayas poco a poco. Si vas con prisas, te perderás muchas cosas. Un mensaje lleno de amor para que las niñas recuerden que sus mamás y sus papás estarán siempre a su lado en esta maravillosa aventura que es la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!